Seguimos sonando en los barrios, muchos ya lo saben, siempre la quemamos Sin horarios, enfiestados, embalados, se prende el ambiente cuando la quemamos Hey, súbele al volumen, man, que es lo que vamos a ver, quién es quién, yo lo sé Hey, súbele al volumen, girl, que la fiesta se prendió y hoy venimos pa' joder Conmigo no te equivoques, lo que me sobra es enfoque, lo que era y weed de la noche Tenemos flow y el toque, hago lo que me provoque, no lograrás que me enoje Sal de aquí con tus poses, yo soy real, me conoces Prende la vaina entre los panas, estoy cansado del mismo lugar Sal del encierro, mueve la nalga, pase a ese guaro que quiero chupar Checa no para, la rima dispara, estamos en amato montando otro hit La cosa se enbala, rima de panas, mato a otro faso, comparte la weed Prendete la yesca, estamos para un trip so high Ven súbete a la fiesta, si me elevo no voy a regresar Prendete la yesca, estamos para un trip so high Ven súbete a la fiesta, si me elevo no voy a regresar Hazte, hazte, trip de la ciudad, entre tragos y vaciles todos quieren más Saco un moño por la fiesta, modo super fly, solo en pistas como esta saco el son relax Suéltase flow mami, pase el alcohol y mari, tú eres mi vida honey, pero yo quiero party Estar borracho y happy, sentirme en Miami, pero voy rumbo a baños fumando con guani Soy un pecado y una mala decisión, soy hoy, no me busques que hoy estoy en modo avión Me invitaron a una fiesta, un evento, congregación, soy la máquina de humo, E.K. el consumidor Vamos al centro con derramas y críndex, de partes con pinches, de trip de los fiendes Todo esto no es loco, pero los haters no sirven, su envidia la fingen De amor y por business, está claro mi son Prendete la yesca, estamos para un trip so high Ven súbete a la fiesta, si me elevo no voy a regresar Prendete la yesca, estamos para un trip so high Ven súbete a la fiesta, si me elevo no voy a regresar Prendete la yesca, que estamos para un trip so high Torrela todo super fly, welcome to the Amatown Quieren convertir, no le hacen, tienen que volver a nacer Estoy pasando de fase, siempre subiendo el nivel Siempre subiendo el nivel, girl Guanaco, Alexo, va, va The Big Flakes, el sol de guachi, niño